Con nosotros la profesora María Celia Barbosa, ella desarrolla una serie de importantes actividades a nivel del departamento, de nuestra región y en este momento está en nuestra comunidad con importantes novedades. Profesora, sabemos que está trabajando a nivel de ANCAP en este caso y tiene algunas novedades para contarnos con respecto a algunas ayudas a instituciones y también en colaboración con la Junta Local. Buenas tardes. Nosotros, primero que nada, soy una docente comunicadora social que a través de esa actividad tengo quizá la posibilidad de relacionarme con instituciones nacionales y sí, ANCAP tiene dentro de todos sus ambiciosos proyectos, es la empresa más importante del país y tiene un proyecto de apoyo a la sociedad. Dentro de ese proyecto de apoyo a la sociedad se me ha incluido algo que yo agradezco tremendamente porque considero que era así, un poco como para ayudar a la gente. Entonces, si Dios me ha puesto eso, esa condición como ser humano, y bueno, bienvenida sea y bienvenida todo el aporte o el nexo, el humilde nexo que yo puedo realizar entre el ente ANCAP a través de su presidente, el economista Eduardo H. y la población de nuestro departamento. En el caso de Tranquera sabemos que hay algunas viviendas que han requerido la atención del organismo y también instituciones locales. Sí, nosotros en este momento estamos abocados a apoyar a la Junta Departamental, a la gente que trabaja en la Junta, a su secretario Milton Gómez, al que consideramos una persona que está desarrollando un trabajo extraordinario, a la presidenta de la Junta, la señora Lila Javier, y en fin, a todo el pueblo tranquerense, ¿verdad? Y evidentemente, ANCAP quiere ayudar. ANCAP pretende ayudar a levantar las viviendas, las casitas, que están en condiciones que no son las verdaderas, como para que pueda vivir un ser humano dignamente. A través también de ANCAP, el otro día recibimos una amable invitación de la gente del Club Peñarol, para que los visitáramos, que vieran la obra que están realizando, que es muy importante, el aporte que ellos como institución deportiva y social están haciendo al medio, lo que consideramos fundamental y lo valoramos, y en función de eso también hicimos esa visita y vamos a ver en qué se les puede apoyar y de qué manera. En cuanto a una reunión importante que se realizó en la localidad de La Palma para una policlínica, usted también participó, sabemos que no lo hizo como mero testigo, seguramente también van a participar activamente. Sí, si Dios quiere y la Virgen, nosotros vamos a colaborar siempre y cuando la presidencia de ANCAP lo considere conveniente, necesario, sabemos que es conveniente también, por lo tanto, estamos seguros que hasta allí va a llegar el granito de arena que ANCAP está aportando a todo el departamento de Rivera a través de la presidencia, a través del presidente, del economista Eduardo H. Y esa fue la misión de hoy aquí en Tranqueras, por supuesto, y en La Palma. En cuanto a sus tareas de comunicadora, si nos permite, quisiéramos saber en qué medios lo hace y qué tipo de programa es el que realiza. Mi programa tiene más de 6 años de vigencia a nivel del departamento de Rivera, porque en este momento tengo un programa que se llama Haciendo Caminos en CDX 144 Radio Rivera, que sale al aire de lunes a viernes de 21.30 a 22.30. Ese mismo programa, con la misma temática, sale al aire en Radio Bichadero de 14.30 a 15.30 de la tarde. Es un programa, bueno, no corresponde que lo diga yo, pero tiene muchísima audiencia, me hace muy feliz estar con la gente, llegar a la gente, conversar con la gente, saber de las necesidades, apoyarlos, ayudarles, y hablar, conversar. Conversar de todo es un mensaje de fe, de esperanza, algo salpicadito de cultura, de vivencias, pero sobre todo un mensaje de optimismo. Es lo que hago. Profesora, cambiamos el rumbo de la información. Nos gustaría que nos contara, o más bien a los tranquerenses todos, una actividad que en su condición de integrante de una colectividad espiritualista, van a realizar en los próximos días, más precisamente la instalación de una virgen en un lugar de la planta urbana. Nos gustaría que le cuente a la población y si gusta la invitación. Sí, primero que nada, invitar a la gente de Tranqueras a que nos acompañen el domingo, si Dios quiere, vamos a estar muy tempranito por aquí. Como buenos cristianos vamos a asistir a la misa y después vamos a inaugurar en un local, en un predio, diríamos, cedido por la Intendencia Municipal y la Junta Departamental, a la instalación de una réplica de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Y sabe lo que, amigo Almada, la Virgen María es una, es la Madre de Jesús, es la Madre Celestial, es la Madre de todos nosotros. Evidentemente que tiene muchísimas advocaciones a nivel de todo el mundo y así tenemos a la Virgen de Luján, a la patrona de Uruguay, que es la Virgen de los 33, y hace 13 años está apareciendo en una ciudad contra el río Paraná, a 75 kilómetros más o menos de esa área de brazo largo, esa ciudad se llama San Nicolás de los Arroyos, la imagen de la Virgen María con un rosario. Se le apareció por primera vez a una mujer que se llama Gladys Mota, a la que se le sigue apareciendo y primero apareció, simplemente mostraba un rosario y no decía nada. Poco a poco fue dejando mensajes, mensajes que pedían que se rezara el rosario, que nos uniéramos todos, que creyéramos en ella, pero que por sobre todas las cosas creyéramos en su hijo y que ella venía para quedarse allí como patrona de esa región del río Paraná. Hace 13 años atrás, San Nicolás de los Arroyos era una ciudad muy próspera, industrial por excelencia, pero en esa zona donde aparece la imagen de la Virgen María era una villa miseria con muchísima pobreza, más que humildad. Hoy por hoy, ahí contra el río Paraná se levanta una zona muy próspera, pródiga, donde se está levantando un templo, precisamente un poco en honor a la Virgen, es un templo muy hermoso, en donde están todas las réplicas de todas las advocaciones que existen en el mundo de la Virgen María. Nosotros visitamos ese templo con mi esposo el 25 de abril de este año y le puedo garantizar, amigo Almada, que si usted va allí con fe, sale de allí totalmente renovado. En aquel momento había excursiones de Italia, de Estados Unidos, de todo Uruguay, Brasil, de toda América. Muchísima, muchísima gente que yo no le puedo decir realmente qué cantidad. Todos tenían en su alma, en su corazón, en su mirada, la misma fe, la misma devoción, la misma esperanza, las mismas ilusiones. ¿Por qué lucha el ser humano? ¿Por qué luchamos los cristianos? ¿Por qué lucha la gente? Por vivir dignamente, por ser feliz. ¿Qué es la felicidad para el común de nosotros, para la gente humilde, para la gente modesta? Y bueno, que lleguemos a los 30 días viviendo, comiendo, teniendo la casita, teniendo el abrigo, pudiendo hacer que nuestros hijos se eduquen, se formen y logrando que al fin y al cabo no seamos felices los que vivimos de la puerta para adentro de un hogar, sino que seamos todos. Yo pienso que eso es lo que aquella gente pedía, yo pienso que eso es lo que cada uno de nosotros pide. Entonces, ¿qué pasó? Sí, fui yo que le pedí a un señor que vive en Maldonado, que se llama Antonio Corzo, que es sobrino de aquel monseñor Antonio Corzo, que la gente de mi edad que peina canas se debe acordar de él, una imagen para Tranqueras y otra imagen para Bichadero. Ya existen dos imágenes en Ribera, perdón, existen en Minas, en Melo. ¿Qué quisimos hacer? Yo no soy riverense, yo nací en Cerro Largo, me casé con un minuano y por esas cosas de la vida de Dios hace 15 años que vivo en Ribera. Ahora, a ser riverense no le doy el lugar a nadie. Entonces, a mí me parece que un poco, no solamente colaborar con lo poco que hago que al fin no hago nada, de traer un poquitito de porón aquí, que es de todos, ¿verdad? porque eso es del pueblo, de llevar una palabrita allí, de acompañar a otro allí, de golpear en aquel rancho y ver qué necesita y tratar de solucionar. No es nada comparado con esto de traer una imagen que si usted la mira fríamente, ¿y qué es? Es algo que un hombre esculpió y pintó, ¿verdad? Que fue hecho por el hombre, pero que tiene todo un mensaje de fe, de esperanza, de ilusiones, de optimismo, de creer que nosotros todos los días vamos a andar un pasito adelante y ¿sabe por qué nosotros vamos a dar ese pasito adelante? ¿sabe por qué tenemos esa esperanza de que mañana todo va a ser mejor? Porque sabemos que existe una fuerza superior que es Jesús, que es la Virgen que nos está ayudando. Entonces yo pienso que no podemos mezclar todo, pero tampoco nos podemos delindar de todo, porque somos seres humanos pero somos seres pensantes, somos seres políticos, nosotros nos apasionamos por un partido de fútbol, por un cuadro de fútbol, por un, yo qué sé, por una flor, por un color, por un tema musical, por una profesión, usted ama su hobby que es el periodismo, yo también lo amo, entonces no nos vamos a apasionar para lograr que el ser humano esté mejor y si de alguna forma podemos aportar a través de la fe, a través de esa imagen que va a llegar a Tranqueras y que se va a ubicar en un terreno cedido de la forma más maravillosa del mundo por gente también del pueblo y que viene a qué y viene a decir al pueblo María está acá y está para ayudar, para proteger, es eso. Muchas gracias, profesor. No, la agradecida soy yo y estoy aquí, a la orden.